Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal. Bueno, en esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados. Si os interesa, quedaros a ver el vídeo. Bueno, comenzamos con productos de maquillaje. Mira. He terminado estos dos correctores, ¿vale? Uno de la marca Bourjois y otro de la marca L'Oréal. Este es el 1-2-3 Perfect de Bourjois. Y este de L'Oréal... Es que está aquí ya medio borrado. El Touch Magic, ¿vale? Y los dos fenomenal. Me han ido muy bien. Yo también tengo... Lo único que tengo que corregir son un poquito las ojeras. Y la verdad que hacía su función más o menos bien, ¿vale? Si tuviese que repetir, pues no me importaría. Sobre todo el Bourjois, que es el último que he terminado, que es más reciente. Pues me gustaba bastante. El precio ronda sobre los 8-9 euros aproximadamente. Depende también de dónde lo compré. O sea que esto repetiría. Luego también tenía dos labiales, que tienen ya un montón de tiempo. Este es el Perfect Stay, ¿vale? De L'Oréal. Si os acordáis de él, que hubo un boom muy grande con él. Salieron y todo el mundo lo adquirimos. Tienen la puntita así de esta manera. Y era como un rotulador y era permanente, ¿vale? A mí la verdad que no me gustaron mucho porque se me secaba, se secaba este producto y la verdad que no me gustó. No me gustó mucho. De hecho ya no está en el mercado. Fue un boom, una apoteosis y luego ya se volvió a ver más. Y otro de los pintalabios que he terminado es uno de Margaret Acto, que era fijo, ¿vale? Y bien también el Kiss & Go. Ya tiene bastante tiempo. Y terminado. Más cositas. No sé si acordáis que en productos que he comprado en octubre, ¿no? Pues compré este contorno de ojos de la marca Bavaria. Y la verdad ya lo he terminado, ¿vale? Y tiene un efecto alisante y antirruga. Y la verdad que me ha gustado muchísimo, muchísimo, ¿vale? Lo aplicaba sobre todo por las noches. Y la verdad que es fantástico. Me ha gustado muchísimo. Se absorbía muy bien en la piel. Luego no me dejaba pliegue. No me han salido granitos. Ni nada, nada. Perfecto. Me ha gustado muchísimo. Si tuviese que repetir, pues sí, sí repetiría. Continuamos con productos para el cabello. Bueno. Os voy a hablar de estos. Que también los queréis, ya os lo conoceréis todas. El... El champú en seco de Batiste, ¿vale? Lo compré en octubre. Me ha durado aproximadamente un mes. Y me ha encantado. Me ha encantado su efecto. Su función lo hace perfectamente. Su olor. Y sí, sí repetiría. De hecho, ya mismo voy a comprarme otro, ¿vale? Otro producto que he acabado es el Osis Magic Finish de Svashkov, ¿vale? A ver, así lo pongo más fácil. Que era una crema de brillo anti-increspamiento, más brillo al instante, suavidad, sedoso al tacto, separación y fijación ligera, ¿vale? Esta crema anti-increspamiento a mí no me ha ido bien. ¿Por qué? No digo que no sea buena, pero... Ya queda aquí una gotita. Esta es su textura y a mí, por ejemplo, me dejaba el pelo como... Con sensación de como de suciedad, ¿vale? Daba esa sensación. Es verdad que a lo mejor tienes muchos beneficios para el cabello. Que es verdad que te quitaba el encrespamiento. Pero a mí, por ejemplo, que tengo el pelo fino, pues me lo quitaba el encrespamiento y me quitaba el volumen. Me lo quitaba todo y me lo dejaba como grasoso. Así que yo no lo volvería a comprar. De hecho, no lo voy a volver a comprar. Más cositas. Para un protector... El siguiente producto final que he terminado ha sido este protector de calor de 3M, ¿vale? Muy bien. Me ha gustado, hacía su función. Me ha gustado el formato, que es en forma de pistolita, ¿vale? Era muy cómodo, traía el 300ml y este era el suave, ¿vale? Porque hay tres niveles de fijación y este era el moradito, que es el suave, ¿vale? Y te protegía del calor, protege de las tenacillas, de las planchas, de los secadores. Y muy bien. Este sí me ha gustado y de hecho, volvería a repetir, ¿vale? Más cositas, dos champú. A ver. ¿Acordáis que también en compra de octubre, pues os enseñé este producto que era de L'Oreal, el color intense, champú 2 en 1 con activador del color, ¿vale? Vale, pues este champú, pues... Ni sí, ni no. Ni frío, ni... No sé. Bien, un champú, como otro cualquiera, que supuestamente pues protege tú con los que tú tengas del pelo. Y bien, pero si lo volvería a comprar, bueno, pues si no encuentro otro en el mercado, pues sí, pero tampoco me ha impactado como para volver a repetir. No está mal, repito, pero... Vale. Otro champú, este es para mi niño, ¿no? Que siempre es el que utiliza, el champú suave de Baby Sebame. Y la verdad, este es un básico en casa y es un champúsito para su pelo y fantástico, muy bien, muy bien. Más cositas. Pues también para el cabello tengo esta espuma. Esta espuma de la marca Les Cosmetics, ¿vale? De Carrefour. Y es una espuma de volumen XXL. Es decir, yo me la echaba esta espumita en las raíces, ¿vale? Y me secaba el pelo y me dejaba el pelo con mucho volumen, ¿vale? Y la verdad es que me ha gustado mucho. Si hubiese que repetir con esta espumita que da volumen al cabello, sí repetiría. Luego tenemos este acondicionador express, ¿vale? De Sparks Coff, ¿vale? Que me ha gustado muchísimo. Este sobre todo lo utilizaba en verano, ¿no? Cuando estaba en la playa. Que salía de la playa, de la piscina. Me echaba un poquito de este acondicionador express que no hace falta enjuagar y me dejaba... Me puede desenredar muy bien el pelo. También me lo he utilizado muchísimo después de la ducha, de desplegarme el pelo. Pues a la hora de peinármelo, pues también me echaba este acondicionador express y me desenredaba estupendamente. Este sí me ha gustado y me gusta muchísimo y volvería a repetir. Geles. Este es el Multilink Gel de Baño para adultos y niños. Para higiene diaria, para piel atópica, extra seca y seca, ¿vale? Este también un 10, ¿vale? Este también es un básico en casa. Todos estos geles para pieles sensibles y atópicas son básicos en mi casa y entran. Y este lo he repetido muchas, muchas veces y seguiremos repitiendo, ¿vale? Me encanta el formato, me encanta la fórmula, me encanta cómo te deja la piel, me gusta la comodidad del dosificador. Repetimos. Dos desodorantes. No sé si, a ver, tenemos este LactoVid. Este es el formato, el invisible, desodorante invisible anti-marcha. Y bien, ¿vale? De hecho, solemos repetir con este tipo de desodorante. Pues sí, ¿vale? Este sí, repetimos y nos gusta. Y el DAF, el Invisi Drive, ¿vale? Este también es otro básico en casa y lo he usado, lo compramos, lo volvemos a comprar y lo seguimos usando. Y ya para finalizar, una velita, una velita que se ha gastado, esta la adquirí en Carrefour, ¿vale? Y la peculiaridad que tiene esta vela, huele muy bien como a fresa con nata. Y huele a fresa con nata. Y lo bueno que tenía esta vela, que es muy curioso, es que ella era blanca, ¿vale? Y conforme, pues, se ha ido consumiendo y es encendida, pues fue cambiando de color, se puso roja. Costó un euro y algo y la verdad que sí repetiría, ¿vale? Por su olor, por su durabilidad y muy bien. Bueno, pues estos han sido todos los productos que he ido terminando. Espero que el vídeo os haya gustado, que haya sido interesante, que os haya aportado algo, alguna idea. A lo mejor algún producto que queráis probar. Y nada, espero que me sigáis viendo, que os suscribáis, que dedito arriba, que comentario. Y si os quiere. ¡Chao!